Hola chicas, pues bienvenidas Aquí está Lily por cierto Hola Bienvenidas a mi colección de maquillaje 2020 Déjenme asegurar que salga todo en la cámara Ok, 2020 Aquí estoy comparando mis números al año pasado A como estoy el año pasado Y mis objetivos de este año básicamente Ya conté todo y comparé mis notas con lo que tenía el año pasado Y básicamente en mis productos de complexión estoy contando Primer, base de maquillaje, polvo, correctores Sprays fijadores, estos matificadores que me gustan a mi Y bueno aquí están los correctores ¿Por qué tengo correctores en dos secciones? Aquí están Ok, bueno vamos a empezar por bases de maquillaje Ah, bueno no, por primers, por orden de aplicación Esta es la sección Básicamente mis productos de complexión es la sección en la que me siento orgullosa De mi colección Creo que he llegado a números aceptables Considerando que tengo un canal de YouTube Y que de repente hago alguna reseña No hago tantas precisamente Porque generalmente para hacer reseña es Productos nuevos en mi colección Entonces no hago muchas Pero sí he hecho algunas De hecho algunos de estos productos Los he recibido a través de Octol Y por eso creció Un poco mi colección Por ejemplo primers El año pasado tenía cuatro Cuando hice mi inventario Ay perdón Tenía cuatro primers Este ya estaba Este Pero este Ahorita este contenedor está vacío Lo vacié En otro recipiente Para sacar el resto de producto Realmente esto le queda Un solo uso Pero como todavía lo tengo El día que estoy grabando esto Estoy considerando que tengo Cinco primers en el 2020 El año pasado Cuando hice mi inventario Tenía cuatro primers Este lo recibí por Octoly Este lo recibí por Octoly O sea estos dos Y estos tres los compré yo Yo creo que idealmente Quisiera tener nada más Dos primers El Cots Face Y un primer que yo diga No manches Este me gusta mucho Y este es el primer Con el que me voy a quedar El cual no he encontrado Este No es mi favorito Este está ok Pero huele horrible Este me gusta Pero si lo uso diario Me saca granos Aparte que Ya no compro mucho First Aid Beauty Y este está bien Pero es un poquito agresivo Como para todo el año Porque este es como Antiacné Entonces El Cots Face Y otro primer El cual no he encontrado Para mí serían suficientes ¿Por qué quiero otra parte Del Cots Face? Es porque este es filtro solar Y quisiera uno Sin filtro solar Por si voy a salir de noche O algo así Entonces 2019 Empecé con 4 primers 2020 Tengo 5 Aunque Este se va a ir pronto Y voy a llegar a mis 4 Pero realmente No quisiera comprar más Hasta que me quede Nada más El Cots Face Y ahí poder comprar otro O si me terminé El Cots Face Y lo volvería a comprar Este O el de la marca Super Goop Que probé el año pasado Me gustó mucho Ok Bases de maquillaje Vean mis bases El año pasado En el 2019 Tenía 6 bases Tamaño completo Y 4 minis Hoy 2020 Solo tengo 4 bases De las cuales Esta le estoy haciendo Proyecto Pan Y yo creo que le queda El resto de la semana Y una de estas dos No, no es esta Esta También yo creo que La he estado usando Como acompañamiento de esta Y yo creo que también Le queda el resto de la semana Entonces 2020 Ahorita tengo 4 bases Pero yo creo que en una semana Me quedan 2 Y mi número ideal Es 4 Por mi tener 4 bases Está super bien Entonces Cuando me termine estas dos Me puedo dar permiso De comprar ¿Pudiera comprar 2 bases? Y hacer 2 reseñas nuevas? De hecho Díganme si hay alguna base Nueva Que ustedes me recomiendan O que quisieran Que les haga Primera impresión A probar Porque creo que base Es algo que Si puedo autorizarme Comprar 4 bases Al mismo tiempo Se me hace super bien Porque sé que me puedo terminar 4 bases enteras En un año Entonces Por mi Tener 4 bases Al mismo tiempo Está super bien Entonces Si el año pasado Tenía Básicamente 10 bases 6 Tamaño completo 4 minis Las minis Pues son super fáciles De terminar Pero Bueno Simplemente 6 tamaño completo Hoy solo tengo Nada más 4 Y este es el número Ese es el número Con el que me quiero quedar Polvos El año pasado Conté que tenía 7 polvos En el 2019 Pero mentí Porque este Se me olvidó mencionarlo En mi inventario Este ya lo tenía el año pasado El año pasado Tenía 8 polvos En el 2019 En el 2020 Tengo 5 De hecho Hubiera tenido Nada más estos 4 Pero Mi esposo me regaló La suscripción De BoxyCharm Por San Valentín Y este me acaba de llegar En una BoxyCharm Es el de Ciate Todavía no lo he utilizado Este yo lo compré Es de Pacifica Está completamente sellado Cherry Velvet De Pacifica Tampoco lo he utilizado Este lo acabo de abrir Hace una semana De Wet n Wild Y no mames Ay perdón Pero me está encantando Este polvo Y que coraje Porque tengo como 2 años Con él Lo acabo de abrir Tengo como 2 años Con él guardado Y está precioso Este polvo Creo que lo han comparado Con el Mineralize Skin Finish De MAC Yo nunca utilicé Ese producto Pero está precioso Este polvo Y que lástima Porque pues ya no compré Wet n Wild Pero este lo compré Como en el 2018 Perdón por la sombra Aquí es que se me hace más fácil Grabar de este lado Que atrás de la cámara Porque tengo que detener La cámara Para que no se vaya de boca Y este Es de Physicians Formula Que también estoy feliz Que este es en el que Estoy trabajando actualmente Es de Physicians Formula Pero es de los productos Que encontré en Dollar Tree Alguna vez Yo creo que son productos Defectuosos O productos descontinuados Que los pusieron En empaque Súper barato Porque encontré Varias cosas De Physicians Formula En Dollar Tree En algún momento De hecho Este polvo Es muy muy bonito Simplemente que yo soy De piel grasa Pero te deja una piel luminosa Muy bonita Pero Me costó un dólar No manchen Pero pues ya Physicians Formula Ya no es cruelty free Physicians Formula Ya vende en China Y yo digo que es defectuoso Porque vean Toque fondo Tengo como También Básicamente todos estos polvos Son nuevos Este lo usé como una vez Este lo había usado Como dos o tres veces Y los otros tres son nuevos Pero en serio que tengo Yo creo que el mes de febrero Usando este polvo Y ya toque fondo Pero más bien Es como que había una burbuja De aire adentro Entonces llegó un momento En que quebré La capa superficial De este polvo Y se cayó Entonces ya quedó Ese fondo ahí Como que había una burbuja Adentro Entonces por eso digo yo Que a lo mejor Eran productos defectuosos Que no pasaron control De calidad Y por eso Los mandaron mejor A Dollar Tree Y a venderse Entonces Cinco polvos Sería feliz con dos Tener nada más Dos polvos en mi colección Uno suelto Y uno matificante compacto La verdad es que Si Wet n Wild No hubiera entrado a China Probablemente les hubiera contado Que este Es el polvo Con el que me pude haber quedado Por el resto de mi vida Pero no es así Quiero probar este de Ciate Como les digo Es uno de mi colección Todavía no he probado Este cherry Cherry Velvet De Pacifica Pero lo quiero probar Y este básicamente Es filtro solar Pero ya lo voy a usar Nada más como polvo Porque expiró en el 2019 Y no sabía Lo tenía escondido En el baño Porque según yo Era así como que En las tardes En lugar de reaplicarme Crema de filtro solar Me iba a reaplicar esto Y nunca lo hice Y se me olvidó Ok El año pasado Tenía dos Sprays Selladores de maquillaje Tenía el de Pacifica La Pineapple Flower De Pacifica Y tenía uno De Heart Candy Me terminé los dos Y ahora tengo dos Y los dos son minis Entonces estoy feliz Tengo otros sprays faciales Pero no son necesariamente Como para sellar el maquillaje Por ejemplo Muchos usan los de Mario Badescu Para sellar el maquillaje Pero esos son más como Como brisas faciales De cuidado de la piel Entonces esos no los estoy contando Porque realmente No son productos de maquillaje Entonces el año pasado Tenía dos Hoy tengo dos Estoy feliz Con tener dos De hecho preferiría Tener el de Pacifica Es más Con uno sería feliz Volvería al de Pacifica Cuando me termine estos Matificador facial El año pasado Lo que estoy feliz de aquí Es que al menos Me di rotación Que son productos diferentes A los que vimos el año pasado También en la categoría De matificador facial Pues me di rotación El año pasado Tenía el Evercolor Portless Face Defender De Mali Ay le pudo haber puesto Un nombre más corto Pero tuvo que poner Ese nombre tan difícil Lo terminé el año pasado Y para comprar Para buscar un sustituto Probé estos dos El de Ulta Es el ganador Ese es el que me gusta El de Elf Pues lo tengo Pero yo creo que también Lo voy a terminar Usando como primer O sea vean Es muy Muy cremoso Entonces yo creo que Lo voy a usar como primer Y si Esto creció Pero ya encontré Mi reemplazo favorito Cuando Llegué a terminarme Los dos Volveré al de Ulta Y la sección Que si está un poquito Fuera de control De esta sección De De ¿Cómo se llama? De complexión Es Mis correctores Aquí es donde Si tengo bastante Esto lo compré El mismo día Que este de Wet n Wild Y no lo he abierto El año pasado Tenía 12 correctores Hoy tengo 10 En el 2019 Tenía 12 correctores Hoy tengo 10 El año pasado Me terminé Pues de hecho Me terminé 3 correctores Me terminé Uno de Zafo Y me terminé Dos de Bisú Pero el año pasado Fui a un evento De Urban Decay En Ulta Y me dieron Este Naked Skin Lo sé un par de veces Pero no lo he dado Mucho uso De nuevo Entonces A lo mejor Se lo pongo En un proyecto De 10 usos O algo así Por el momento Le estoy haciendo Project Pan A este Entonces espero Reducir al menos 3 A 7 En mi colección De correctores Igual 7 son muchos Yo quisiera tener 2 o 3 correctores En mi colección No necesito tanto Estoy trabajando En este De Adara Este Realmente no es Corrector Es corrector Pero lo estoy utilizando Como bronceador Y lo estoy haciendo Project Pan Acaba de entrar A mi proyecto Ruleta Entonces este También se va a ir Y yo creo que Próximamente Voy a meter este A algún proyecto Pan También Porque estuve En mi proyecto 10 usos Y la verdad Es que si le di Muy buen bajón En 10 usos Entonces yo creo que Si lo meto A lo mejor A mi canasta De maquillaje O a mi proyecto 10 pan 2020 Yo creo que Este me lo puedo Terminar en Un mes O un mes y medio Entonces Al menos 3 Puedo reducir Este año Pero Me siguen quedando Me seguirían quedando 7 De hecho Estos dos son minis Pero si tienen Bastante Producto Este es lila Entonces realmente No sé cómo usar Este lila Déjenme comentarios De cómo usar Este corrector lila De Bisú Pero los que me quedan Son Wet n Wild Tengo dos De Physicians Formula Que de hecho Si debería enfocarme En estos Estos Son los más viejos En mi colección Y estos dos Son muestras De Zafo Pero si Yo creo que Este año Voy a tratar De terminarme Estos tres Que son relativamente Fáciles Pero si Yo creo que Correctores Es más Yo creo que Con uno Sería feliz Si encuentro Corrector perfecto Sería feliz Teniendo nada más Uno Nada más Que no encontré Corrector perfecto El corrector Que me había gustado más Era el Too Faced Better No Born This Way Y Y Y ya no compro Tu face Entonces También A lo mejor Voy a probar The Cover FX Pero No próximamente Tendría que terminarme Todos estos Ok chicas Eso es todo Por el momento Las patitas De allí Eso es todo Por el momento Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en otro Más adelante Y que estén muy bien Bye Bye